La delincuencia organizada encuentra en los jóvenes desempleados, en los jóvenes pobres, pues es este grupo, este ejército de sicarios que se incorporan a ellos para provocar más violencia. Hay que recordar que Guerrero lleva en los últimos cinco años el primer lugar en homicidios dolosos a nivel nacional. En los últimos dos años, que es el gobierno del perista Héctor Astudillo Flores, han sido asesinados dos periodistas, Cecilio Pineda en la región de Tierra Caliente y Francisco Pacheco Beltrán en la zona norte, en Taxco de Alarcón. Hay zonas en donde definitivamente el gremio ha sido silenciado. Hablo específicamente de la región de Tierra Caliente, en Costa Grande. Es muy claro y muy marcado ahí la presión de grupos delincuenciales que operan impunemente, en complicidad con las autoridades, que han provocado este silencio, zonas silenciadas en estas regiones. Uno de los aprendizajes que nos ha traído es la unidad, la solidaridad de parte de los compañeros. En Guerrero, como en el país, la mayoría de delitos no se denuncian por esta falta de confianza en las instituciones. Y además, porque el Estado no ha mandado estas señales, de que cualquier ataque contra las libertades del ciudadano serán sancionadas y castigadas. La muerte de Daniel nos ha dejado muchas reflexiones aquí en San Luis Potosí, porque es la primera vez que ocurre en la capital potosina, y de esta forma. Los periodistas en San Luis Potosí son fuertes, son valientes. Si a veces callan, no es porque dejen la lucha, sino porque saben que tienen que estar vivos para seguir luchando. Daniel no era responsable directamente de lo que se publicaba en Vox Populi, y él colaboraba en otros medios, tampoco él influía en la información que se presentaba. Justicia para mí es que él siga vivo, porque se denunció desde antes que él corría peligro y el Estado lo abandonó. En lo personal, formo parte del Mecanismo Federal de Protección para Periodistas, y lo único que he concluido, después de todo este acompañamiento que he tenido, es que estos mecanismos no previenen, sino que reaccionan ante la violencia, ante los factores de riesgo. A nivel local hay una opinión de parte de los compañeros de que son mecanismos que no han funcionado, cuando menos en Guerrero no han funcionado. Los reporteros de a pie son los que más sufren, porque a veces el medio los manda incluso cubrir bajo una línea editorial, los pone en riesgo, y cuando se trata de que realmente tienen una amenaza, una circunstancia de peligro, el medio se desentiende del periodista. Digo, nuestra principal arma es alzar la voz, es lo único que nos queda. El día que nos silencien totalmente ya no vamos a poder hacer nada.